¿Qué haces? ¿Fumando acá? Eh, no, todavía no. Ahora un rapito. ¿Seguís en INPA? Sí, ¿dónde te conozco? ¿Sos amigo de Brasil? Ah, es verdad. Brasil fue a la escuela conmigo, fue al Revolución de Mayo. Sí, sí, sí. Cuando estábamos en el MAS. Bien, bien. Eh, canal de la ciudad. Hola. Sí, sí. Perdón, justo ahora estoy laburando. Sí, que tengas buen día. Gracias.